Poco a poco me acerco a la partida de Takuya Uff, chaval Uff, en fin Nos creamos que hay que ir por el ticket del tren Del expreso, cuyo nombre ya lo olvide Tal vez tenía nombre, tal vez no Tal vez nunca lo supe, también puede ser posible Así que hay que ir con Don Pianta otra vez Una vez más, nuevamente Para que nos dé el pasaje del tren Y empezamos ya con el capítulo Como tal Ahí ya fuimos según yo, había un cofre Aquí podemos comprar cosas, no tengo No me dice, bueno, gracias de todas formas Estoy tratando de colocarlo ¿Quiénes las monedas? ¿Suficiente? Bla, 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 bla Qué bueno verte, también a ti, señor Tokuya No me ya olvide Bla, 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 bla Tampoco escuchamos que estabas mal Vinimos a verte Bla, 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 bla Bla, 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 bla Yo estaba mal, perdóname Bla, 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 bla Quiero que ustedes se queden aquí conmigo Son familia, no se vayan, chavos Shua, 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 shua Bla, 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 bla Bla, 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 bla Voy a dejar de ser tan egoísta Bla, 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 bla La edad ya me está empezando Bla, 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 bla Se va a resaltar No, ya es momento Eso sí Ya ha llegado el momento De que tenga un sucesor Frankie ¿Qué dices, Frankie? ¿Vas a ser o no vas a ser? ¿Qué? ¿Yo? ¿Pero por qué? Bla, 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 bla Bla, 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 bla Bla, 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 bla No Sí Eh, me acerco de eso Eh, le prometimos algo a... Si traía a los chavos Un... Ah, el exceso del exceso Claro ¿Es todo? Ja, ja Me preocuparon por un segundo Ven ¿Cuántos quieres? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Diez? Tú dime cuando los necesitas Con ocho, está bien Wow Vale Vale Ahora Frankie es el jefazo Él ya se va No sé a dónde Pero se va Bueno Ok No sé No sé No sé Si no No sé No sé No qué No sé No sé No sé Pues vale, teníamos lo que queríamos, así que somos libres, hay que pasar con este capítulo porque, como dije antes, no recuerdo muy bien cómo era, recuerdo partes específicas, pero no todas, así que... Oh no, nos han descubierto. ¡Veldam! ¡Veldam! Vale. Ya saben dónde está la siguiente estrella de cristal, la cristal de Star, así que hay que apresurarnos, si no nos van a ganar. Aquí, en este capítulo, bueno, no capítulo, del juego me refiero, es donde vamos a conseguir el último objeto de mejora de Mario, las últimas botas, no me acuerdo cómo se llaman, me da prácticamente igual, sinceramente. Pero bueno, botas tres. Hay que ir aquí, como siempre. Ah, sí, sí. Hay que decir, señor, tengo un boleto, ¿qué decir? Ah, sí, 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 a ver tu boleto. Ah, vale, adelante. Y entramos al capítulo número... ¿Seis? ¿Cinco? Todos a bordo. ¿Seis? No sé qué nivel, no sé qué capítulo de Star, no me acuerdo. Pero vamos a salir. Este tren nos va a llevar hasta Pushley Heights, un lugar para ricos prácticamente, un lugar, una ciudad muy, muy bonita. Parricos, como digo, donde se oculta, aparentemente, la siguiente estrella de cristal, la capítulo 6. Claro, ven, si estamos por la sexta estrella, es porque tenemos tres. Vamos a salir seis. Tres días de exceso se llama esta capítulo. No sé cómo va a ser en español, pero así se llama en inglés. ¿Significa eso que el viaje va a durar tres días? Puede ser. Atención de Mario. Pues sí, son tres días de viaje. Se pasará en un pispás. Allá con el suelo. No lo vi antes, ¿qué será? No vayas... Oh, no, no hice lo que dije que iba a hacer. Aumentar el nivel de los amiguis, viendo qué ataques tenían. No vayas al lugar, o si no, el fin te espera. Oh no, qué raro, una amenaza muy extraña. Quien sea que lo haya hecho, también debe estar en el tren. Hay que ver quién lo hizo. Ah, sí, sí, sí. El sol... Ok. Hay que explorar la zona. Parapapam, parapam. Quiero decir, me soñó estar en este tren y hoy por fin está aquí, así que lo sueños es en realidad, dice aquí el señor, el señor Toad, vale, como pudimos ver antes aquí este tren tiene muchos, muchos vagones, cada cual con sus caminos, por así decirlo. Ziptoe. No esté abierta porque estamos en pleno movimiento, como que no es buena idea abrirla, dice el juego. Esa del engine, del motor. He dejado a tres días, como va la cosa. Nada relevante. Como digo, sé medianamente cómo funciona esto, pero es que no lo recuerdo tan bien. Ese es el pequeño problema. Al no recuerdo tan bien, pues la cosa resulta medio regulera. Ya a partir de este capítulo, a partir de este nivel, ya no recuerdo cómo funciona el juego, ya no recuerdo cómo se progresaba. Antes por lo menos tenía la idea básica o muy, muy, muy buena, pero aquí ya no sé, aquí ya no sé nada. Tampoco. Le tocó. Está cantando. Vale. Un señor que hace... El chef Shimi. Vale, la tienda Aquí puedes comprar cosas, como siempre A ver, se siente que va a hacer su tierra natal o algo así Que ha pasado todo el tiempo que no recuerdo como era Algo así medio leí, la verdad, me da medio igual lo que diga Que tiene viaje de negocios Familia de bombas Algo de que es un regalo de cumpleaños Que van allá para comprar un regalo de cumpleaños ¿Eres el campeón de Glitzpitz? Ah, el gran González Ahora me siento más de libertad Me siento como si estuviera con más de libertad El conductor de este tren Usted debe ser el señor Mario De la habitación 5, ¿cierto? Siéntese en casa, señor ¿Te dice algún tipo de cosa extraña? ¿Una amenaza? Ya veo Muy gracias, señor Si escucho algo más Dios gracias a mí Creo que no significa eso Si escucho algo más Si escucho algo más Le diré inmediatamente Entonces ya está, es todo el tren Ya puedo seguir avanzando más Por lo menos no por ahora Así que la pregunta es ¿Ahora qué hay que hacer? Ah mira, ya se ve la gente ¿Hay pisadas? Creo No sé Parece que va a entrar el siguiente script Ah, sí Yo puedo decir sin ninguna Sin la más ligera duda Que esto huele como un caso para mí Pero, ¿qué deberíamos llamarlo? Pero, ¿cómo deberíamos llamarlo? Esa es la cuestión Sí ¿Cómo llamarlo? Así es El caso De la Jarrón Super Que se desaparece Del jarrón que desapareció Mistiosamente Y súbitamente Así es Está muy bonito ¿No? Hmm Esqueros pasajeros Esa está Niña de misterios Y bla 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 ¿Qué? ¿Un misterio? ¿Un misterio dijiste? Ciertamente ¿Qué tipo de cosas está Ocurriendo? Me conocen Me conocen como Pennington Tal vez no sepan Pero Soy un detective Y corriendo el riesgo De no ser modesto Debería decirles Debería decirles que tengo cierta Percepción Para estas cosas No es lo que dice Pero es que no sé No sé cómo decirlo en español Se me fue la palabra Vaya que su nariz lo percibe No sé muy bien cómo decirlo Percepción dije yo Pero bueno Bla 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 Que eso no es ningún tipo de desafío para él Porque es una detective Lo primero de entrar en todo este caso es Y la más vital Es lo que ocurrió Nuestro propietador Tomó Un The world boat Stu and all Y luego Creo que el responsable Eres tú Mujer 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 rotona ¿What? ¿Yo? ¿Estás loco? No sé de qué estás hablando Perdóname señora Lo siento Por favor acepte mis disculpas Querida señorita Se tiene necesidad Se tiene necesidad de practicar mis habilidades de acusación Usted entendrá No puedo Muy bien Vamos a hacer ese ¿Quieren? Esto es un caso que merece todo mi intelecto Así A ver si entiendo Lo que sabemos hasta ahora es que No sabemos quién es el culpable Y Y es todo Dice que ya se aburrió Que estaba a su cuarto Espera un momento Tienes mucha urgencia por regresar a tu cuarto Altamente sospechoso Creo que acabo de resolver este caso El verdadero culpable Yo creo Es Zip Toad El actor ¿El actor? No puede ser señor detective No se significa eso Creo que lo insulto Pero ok Eso tiene O vale Una pista Parece un rastro de Algo En la alfombra Así va a funcionar este capítulo Esto es como una A mi me gusta verlo No lo sé No lo sé sinceramente Pero a mi me gusta verlo Como una especie de De guiño A El misterio del Del tren express De data Christie Creo que es de data Christie No sé Pero bueno Así va a ser todo esto Hay que resolver un misterio Como ocurrió en el juego pasado También hay que resolver un misterio Solo que aquí es un mesero en un tren No en un pueblo de nieve Aparentemente alguien robó algo Eso es lo que yo entendí Y hay pistas Porque se puede ver En la alfombra Que alguien agarró algo Para que haya En el mundo de nieve Esto sí ya Disculpa ¿Estás bajo arresto? Ok ¿Una masija de la cocina? Oh ya sé La comida desapareció Y tú me culpas a mí Porque estoy gordo Jaja malvado ¿Qué? ¿Qué hay pisadas Afuera? No Yo no sé nada O sea ¿Quién te tira cosas? Y no hay nada en el Drawer No sé qué es el Drawer Pero bueno Vale El Drawer es el bro Jaja Era yo Perdón Me lo comí todo Así que fuiste tú Y que se enamoró ¿Y what? Soy enamorado De la esposa Que tú quieres Que estabas tan enamorado Del, no sé Del estofado Que querías robarlo Y devorar más Y robarse todo Toda la cazuela Cuando el chef Estaba, no sé Haciendo cosas Responde Sí, sí Fui yo Bla, 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 bla Un momento de debilidad Estúpido, estúpido, estúpido La justicia ha sido servida Muy satisfactoria Este, este May This terrible crimen Haz que este Terrible crimen Nunca va a ocurrir Y usted, señor Sí, el El bello facial Creo que usted fue quien lo encontró ¿Acerca de esa nota en su habitación? Sí Lo sé Soy un detective solitario En este tema El conductor confía en mí Pero no podemos hablar aquí Encuentro en mi habitación En la habitación 6 Y lo discutimos en privado Ah, hay que recemos No sé si le dijo al gordo O a mí O a él mismo Pero bueno El punto es que ya estamos avanzando en el script Ahora hay que hablar con el detective Para contarles sobre nuestro caso Tan curiosón Y que nos diga ¿Qué onda? ¿Te dieron tu cosa esa? Ah, ten Y me dieron hasta el vice Una pieza estelar Por hacer El favor Muchas thank yous Joven señor Parapam Parapam Estaba hospedándote Bla 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 Estoy impresionado con tu trabajo En el último caso Debo admitirlo Como sea No creo que tú I don't think you The one you aprended Is sticky No creo que aquel Aquel que aprendimos Fue el que lanzó Esa amenaza He deducido Esto A partir de que Las pruebas Que su caso Fue muy tonto Se trató muy fácilmente Creo que tienes Un cierto gusto Por el trabajo De detective Así que lo he decidido Tú vas a ser mi nuevo asistente ¿Yo? Mi nombre es Pennington Y soy un detective De Poshy Hates Al lugar donde vamos Soy conocido En algunos círculos Como el pingüino Con El Gran cerebro improbable Esto es lo que he escuchado De mi En algún momento Y sobre tu nombre No Por favor No me lo digas Yo deduciría De tu identidad Ese bigote Esa nariz Es muy fácil Señor Usted obviamente Es el famoso Luigi ¿Verdad? No es No es necesario Que se introduzca Señor Conozco todo Acerca del famoso Luigi Acerca de esta amenaza Bla 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 Que una Explosión Esa familia de Boom Woms Que padre Ay Dice que Que alguien Estaba amenazando La seguridad del tren Y dice Hmm Con una explosión La familia de Bombas Ellos son Definitivamente Sospechosos Ahora Luigi Hay que Contrar este caso Y deducir la verdad Ah si 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 Bueno Otro ship Supongo Ah vale Así Así va avanzando El tiempo Como fue Vais avanzando En el caso El tiempo va avanzando Y se va Haciendo así Bueno Que sus padres Estaban peleando Por saber Que van a regalar Ojalá Había traído Mi Muy Advanced Hola No quiero ninguna De las cosas Que dijeran Hey señor ¿Estás detectiva? No Ustedes son detectiva Ahora que ha dejado De ser un campeón Que pues Estábamos Playando Antes Creo que Ustedes pueden saber Que es lo que quiero Para mi Regalos Claro Sin problema En serio Perfecto Traeme lo que Si tu me traes Lo que yo Realmente deseo O quiero Entonces te daría Algo A cambio Algo 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 Pero ¿No vas a dar Una pista O algo así? Ah que está Una pista En pista con Una A ¿Entendiste? Me puedes dar Otra pista Es una It's a certain Person Es la Es la Autógrafo De cierta persona Vale Quiere el autógrafo De una persona Cuyo no me Empieza con A ¿Tú no veo Cómo te llamas? Perdón No me dicen No se da Zip Toad Porque no me Empieza con A La cosa que El joven Boob Desea De usamos ¿Quieres? Él quiere Una Game Boy Advance Mi querido Luigi Porque eso Porque eso Mi amigo Es lo que Los niños Quieren A su edad Ya tiene Una Game Boy Advance Señor Señor detective Vamos a buscar Alguien Yo no me empecé Con A O No necesariamente Que empecé Con A Quizás Se refiere A No sé Manzana Apple Quizás Una manzana Alguien Quise una manzana ¿Cómo te llamas? Si mi no Hago así Entonces tú Déjalo ¿Tú te llamas? Ajá ¿En serio? ¿Qué te puedo ayudar? Que pedimos anillos Digo unos earrings Unos aletes Que su ex novio Le dio Y están llenos de memorias Y todo eso Así que Los quiere de vuelta ¿Puedes traérmelos O algo así? Por favor Vale Los tendré en mente No sé dónde voy a conseguir Unos 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 de los que me pediste Pero ya Ya lo pensaré después Esta es la mía Así que aquí no creo que Que haya nadie Bueno, pues Se acaso entra Nada Parapam Parapalam Aquí había alguien antes No hay nada aquí Perdón por la conmoción Bla 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 No puedo estar para la cena Ya que resolviste el misterio Me puedes ayudar con un pequeño Percance Escucha bien Estoy buscando un anillo dorado Que perdí en algún lado De ese tren Eh, ¿puedes traérmelo? Cuesas cosméticas Dice Estamos buscando unos aletes Un anillo dorado Y alguien Cuyo nombre Oh ¿Actor? Que solo firma a mujeres O sea, para chicas Bueno, estoy seguro de que... ...se va a estar acostumbrado en el campo 1 de octubre de mi, ¿verdad? No, 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 no puedo hacerlo. Simplemente... ...lo estoy haciendo por chicas. Entonces, le firma a Chavas. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer para que usen a Chava? ...le firma. Estamos en una... ...en un pequeño problema. En el segundo día, habrá un descanso en la estación Riverside. Para llenar el... ¿cómo se llama? La gasolina, vaya. No me olvido de eso. Anillo, aretes. Y necesito convencer al señor de que me firme. Aunque no sea Chava. ¿Cómo le puedo hacer? Vale. Que hay como un espacio muy grande. Sin nada. Me llama mucho la atención. No parece... No parece... No parece que esté mal. Como dije, esta parte está medio complicada porque yo ya no me acuerdo qué hacer. O sea, yo sé que hay que activar scripts. Y para activar scripts tengo que encontrar cosas. Y yo voy a resolver casos como estos, por ejemplo. La cosa es que no recuerdo... ...cómo exactamente lo hago. No sé... No sé dónde está el anillo. No sé dónde está el arete. No sé cómo hacer que el equipo este me firme el autógrafo. Es que era algo que ellos... ¿Pero luego? No sé cómo hacer ni a mí. No sé cómo hacer. No sé cómo hacer. Sí, pues... No sé cómo hacer. No sé cómo hacer. Es que ya está el borrón. He, hay un dry storm, un hongo secado, seco, secado está mal dicho. Gracias, me servía mucho que me dijeras donde están, no, probablemente los perdiste, pero bueno. Vale. Nada, vamos a jugar como NPC. Solo como... Tendero. Esto ya no es tan fácil como parecía al principio, eh. Mira, estoy buscando tres cosas. Bueno, ya tuve como conseguir alguna de esas. Gracias. Bueno, aquí. Completamente perdido ya. Ese es el único que me queda. Gracias. Bueno, ya hablé con todos y no tengo la más mínima idea de qué tengo que hacer. Ni la más mínima idea de qué debo de hacer. Así que la pregunta siguiente es... ¿Qué hago? Ahora, ¿ahora qué hago? Ahora, ¿ahora qué hago? Vean por qué ya no quieres ir. Está complicado esto porque, como digo, hay que hacer algo. O sea, ya no es explorar, ya no es... Me activo este switch. Que es muy obvio. Y avances. No. Tienes que... No tienes que pensar tal cual. Tampoco es por tanto. Pero ciertamente tienes que... Pues a ver. Saber qué tienes que hacer. Activar el script. Y como no sé exactamente qué hay que hacer para activar el script. Pues estoy medio perdido ya. A ver. Porfa. Vale, el juego ya se dio cuenta que no sé qué hacer. Y cada vez que hablo con alguien, la chica esta, Vivian, o sea que se llame, me va a decir qué tengo que hacer para avanzar. Y la broma es que... Ya sé qué es lo que tengo que hacer, pero no me dejan. ¿Será algo que quiere de alguien que a mucha admira? Es un juego para niños. No puede ser tan complicado. Eh... Mario... ¿Hay alguna probabilidad de que Bob desee algo de una persona que él admira? Bueno, lo que sea que sea. Debemos encontrarlo antes de que... Antes de que lleguemos a ese final que hablaba el... La, la, la... Antes de que muramos. O sea, quiero una... Quiero un autógrafo a este señor, pero no me lo doy. Tampoco sé dónde está el... El anillo o los... O los... ¿Cómo se llaman? O los aretes. O sea, no tengo idea de qué hacer, sinceramente. No tengo idea. No tengo la más mínima idea. O sea, no tengo una... Ah, claro. La pista del... De otro tren. Digo que... Él deseaba ser un... ¿Cómo se llama? Que él deseaba ser un... Vaya, un operador del tren. De grande. Lo que él quiere es una... Empieza con un autógrafo. Y un autógrafo de alguien que admira. Que es, obviamente... Lo que él quiere ser. Vale. Tiene sentido. Tiene sentido. La parte más que ya había hablado con él. Yo ya había hablado con él antes. Y no me dijo nada. Es lo que no me gusta de estos scripts. Que tienes que hacer exactamente en un orden específico. Si no lo hago, no cuenta. No cuenta, ¿no? Vas y lo puedes hacer desde el principio. Todos los scripts son así de complicados. Ok, encontré el... El torno. Exactamente lo que yo quería. Es un buen detective. Aquí hay algo para usted. Tenga. Ah, necesito. Ahora... El tiempo pasa. Y ya es de noche. Pues significa que entonces... Hay que... Hay que saber otra cosa. Encontré una... Una carpeta. Una blanket. Un... Lo que estamos pisando. No, blanket es... Sabana. Una cobija. Bueno, dice que está dando cobijas. Y que cuando le iba a dar la última se dio cuenta que ya no tenía más. Entonces tuvo que dar la suya propia. Para... Para... Para el señor de la cobija, obviamente. Pero dice que hay algo muy curioso. Que... Tiene... Tiene cobijas suficientes para toda la gente que entró al tren. Eso significa que entonces alguien entró sin un ticket. Y por eso tenía una cobija de menos. De menos, mejor dicho. Entonces la cosa es... Tenemos otro favor que hacer. Hay que descubrir cuál es el que está de más. ¿Hay un pasajero sin ticket? Que sospechoso. El conductor debe ser... ¿Vas a one of the one of the short, eh? Solo se quedó... O sea, solo le faltaba una. Así que significa que solamente hay una persona de más. O sea que... Obviamente el pasajero sin ticket es el culpable de la nota. De antes, porque pues... X, la vida. Es... Vale, tú ya no... No dice nada relevante. Vale, ahí. Tengo tres cosas que hacer. Descubrir al pasajero sin ticket. Encontrar el anillo dorado. Y encontrar los alientes. Todo eso se va a hacer... En lo que va de todo el día. O sea, no es... Hay que hacerlo ya. No es como de... Bueno, en algún momento o cuando lo encuentras... Pues se lo das, porfa. Vale, que no se va a hablar, dice. Eso no va a decirme nada hasta que le entregue sus... Ahorita seguramente. Hay un pasajero de más. Hay que descubrir quién es. ¿Siento que está aquí? No se ha encontrado. Eso me acuerdo. Eso es algo que yo recuerdo de cuando jugué. Soy un fantasma. No me gustó. ¿Houndless? Estoy maldicho. No estoy... Tengo la maldición de espantar este lugar. ¿Una cobija? Sí, el conductor dejó una aquí, pero... Él no se dio cuenta que yo era un fantasma. ¿Una amenaza así? ¿Más mal? ¿Muy mala? No, no deje algo como eso. Yo solo... Ni siquiera voy a hacer cosas físicas. Así como papel o... O plumas. ¿Ok? ¿Sólo quieres la cobija? Sí, adelante. Agá, agá. No, como si me sirviera por algo. Pero... Tell you... I will tell you what it... ¿Te diré dónde estás? Sí, haces algo por mí. ¿Ok? Todo lo que esto es... Tu vida. No, no es cierto. En realidad... Morí hace mucho tiempo en esta cabina. Pero creo que en mi lugar... Aún no está... No sé qué significa el lugar, pero bueno. Su cosa. Su cosa que está buscando... Aún está en algún lugar de aquí. Si te podías ir a buscar. Dentro de mi bolsa hay un diario... Eh... Que dicen mis días de juventud. Y tengo que... Ah, su bolsa supongo, ¿no? Su equipaje. Y tengo que alguien lo encuentre y lo lea y... No sé. Y me... Es lo que me deja atado a este mundo. No puedo dejar esta visión. Así que por favor, puedes ir y traerla. Si lo haces, te hemos traído dónde está la cobija. Vale. Como digo, esto ya lo sabía. Y no te atreverá a salir mi diario. Porque si lo haces... Oh, oh, oh. Un horrible destino te espera. Esto como digo, ya lo sabía yo de antes. Lo... Cuando hice... Cuando jugué mi partida... En su momento... Lo... Lo... Lo hice. Y me acordaba. De que veo que sea algo así. Hay un fantasma al lado. Ah, estás intentando que me asuste, ¿verdad? Ah, mentiroso. No hay cosas como fantasmas, ¿verdad? ¿Verdad? Dime que es verdad, por favor. No hay nada específico. Supongo que el misterio que tengo que descubrir ahora es el del equipaje. Así que tengo que pasar a la sala de equipajes. No sé muy bien dónde estará. Pero bueno, será un trabajo de bastantes días, diré yo. Hola. ¿Has visto un equipaje? No. Hasta que no... Tendré su anillo, no va a volver a hablar, ¿verdad? Como ven, es mucho de ir y hablar con la gente. Todo el capítulo va a ser de eso. Bueno, no todo, no todo. Bueno, ¿no se mueve el fondo o se mueve muy lento? Para hacer un tren. Voy a hablar con el que está hasta el final. A ver si él me da la chance de ir. O me dice cómo llegar a donde tengo que llegar ahora. Como digo, ¿no todo es así? Obviamente el jefe es un jefe como tal. Y también a mitad del día, como decía la hoja esa, hay un descanso en una estación. Entonces ahí también se mueve la cosa. Ahí ya no es de hacer misterios. Es de ir y explorar una zona y matar gente. Matar gente mala. ¿La encontraste? ¿Qué? ¿Un fantasma? Y él no se irá hasta que de su diario que está en el este, en el pedazo de tren que yo no me olvidé. Vagón, gracias. En el vagón de equipaje. Adelante. Hay que contar un diario, o una bolsa, mejor dicho. Vale. No puedo saber nada más por aquí. Ahorita me voy a pegarle así rápido. Ahorita necesitaré algo, pero no parece el caso. Así que... Vámonos. ¿Me gustó ese diario? Perfecto. No puedo salir de mi puesto, así que... Me pregunto que habrá... Devuelvo el diario para que me den la cobija. Y me pregunto que habrá en el diario, pero no voy a leer. ¿El pasajero sin ticket era un fantasma? Mi querido Luigi, eso es... Una ilusión. No sé qué. No sé. Paso de lo que dice. Paso completamente de lo que dice. Vamos a dárselo al fantasma a este. Y ya luego me busqué, anda. Supongo que después de eso ya viene... El día 2, ¿no? Supongo, no estoy seguro. ¿Eso es el diario? Sí, ten. Fuiste muy sabido no leer mi diario, amigo. Si tú lo hubieses leído. Tú pudieras haber sido un espíritu como yo ahora. Pero ahora puedo irme pacíficamente a este mundo. Muchas gracias. Probablemente jamás nos vamos a ver en este mundo. Así que, adiós. Bueno, pasa que no. Llevo mucho tiempo aquí, así que ya me acostumbré. Vamos a darle la cobija a ese Jot. Para que no se tome de frío ahora que sea de noche. Y a ver qué toca después. Ya no me acuerdo cómo intento decirlo. Esto, por ejemplo, esto de fantasma me acuerdo un montón. Porque es una cosa que dices, pero ¿cómo yo voy a saber que había un fantasma ahí, no? No te acuerdas de esas cosas, de esas cosas, de esas cosas. Así que, si ocurre cualquier otra cosa, nos informará. Lo que ya sabe de que vayamos a nuestra habitación y durmamos para que el día pase. Así que, ¿no era el sospechoso después de todo? Ja, tal y como lo pensé. Dice que ya se está haciendo tarde, que hay que descansar y le continuamos mañana al caso. Así que, vamos a hacerle caso aquí al señor. La pregunta es, esto lo de... Ah, ya no, de hecho está cerrada. Este, de... ¿Qué hago? Corto el capítulo aquí y hago capítulo... Eh, ya hago tres capítulos. O cuatro capítulos después de explorar la zona esta de... De la estación. Yo creo que es mejor después de la estación. En todo caso no voy a decir nada y ya veremos qué pasa después. ¿Qué dijiste, perdón? No sé, pero voy a dormir ya. Ya luego veo cómo lo corto.